Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor, condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad, desafiando al mundo entero por un soñar. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor, y despertándome en la soledad de mi habitación. Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón, soportando muchas tormentas por tu amor. Quiero gritar que te amo y andar como un niño atrás de ti, aún sabiendo que nunca serás de mí. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor, y despertándome en la soledad de mi habitación. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, yo vivo en tinieblas y no estoy contigo, eres la luz de mi camino, solo tú. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, dame, dame un poquitico de amor, no me mates más de dolor, te necesito. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, no podré ser feliz si no estás aquí, mi amor, como te hago sentir lo importante que eres para mí. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, en dedarme con tu pelo y en tus labios beber, mujer, todo el néctar de tu querer. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, tratando de conquistar un corazón esquivo, que está cansado de amar y cree que conmigo se va a equivocar. Pero no, no, lo que tengo es amor para ti. Y así vivo yo, como un fantasma, como un triste fantasma, tras de ti, tras de ti, vacío y en soledad. Y así vivo yo, desesperado, angustiado, por eso voy. Tras de ti, tras de ti, enamorado locamente. Y así vivo yo, te lo repito una y otra vez, loco, loco, estoy por tu cariño. Tras de ti, tras de ti, quiéreme, como te quiero yo a ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video